qué tal cómo les va muy pero muy buenas noches una disculpita grande entrando pues con tres minutos retrasado por ahí tenía un problemilla con el celular pero ya estamos listos listos para arrancar hoy en este día 13 de agosto del 2020 jueves 13 de agosto del 2020 bueno podrá darles otro programa más de la carcanchita versión facebook desde aquí desde las instalaciones de tianguis de autos y camionetas hugo y un honor nuevamente estar con todos ustedes gracias por su atención gracias por sus sus ratos que nos dediquen para un servidor ver el programa ya como ya los había mencionado ya llegamos a los 25 mil suscriptores ya vieron la compra del sonido ahorita se los voy a sacar nuevamente y ya voy vamos a sacar cómo va a ser pues la mecánica de la rifa verdad aquí comenzamos que les parece con mercancía nueva que llegó con mercancía nueva de antemano les pido compartan el vídeo compartan el vídeo porque vamos a seguir con la rifa vamos a seguir con otra rifa 5 mil pesos 5 mil pesos 5 mil pesos otra vez otra rifa vámonos ahora de 25 mil a 30 mil suscriptores 5 mil pesos como los vamos a rifar vamos ahora a hacer primer lugar segundo lugar tercer lugar tercer lugar mil pesos segundo lugar mil pesos y primer lugar tres mil pesos que les parece vámonos pues con ofertas con promociones dice por acá amigo tendrá un sur dos mil catorce no tengo de momento surs son trabajos y tus amigos los surs tenemos varia mercancía que llegó nueva que me les hago un tour pequeñito un gran surtidazo de automóviles que les parece hoy iniciamos con esta honda crb modelo 2007 nacional del este país impecable su pintura impecable su tapicería no tiene ningún detallito la pintura desde zamora michoacán nomad hernández saludos ahí está compartan el vídeo porque nos vamos ahora nuevamente a los 30 mil ya esta rifa ya vamos a hacerla el 30 de agosto 30 de agosto vamos a ver la mecánica ya cómo vamos a hacerla hoy que les parece esta honda crb toda la pintura impecable esta es la que viene con rines de aluminio de agencia vamos a ver los interiores los interiores de agencia no retapizada y en buen estado en muy buen estado tanto paneles de puertas la tenemos en color azul marino y color arena la arena creo que en el otro vídeo pasado se las mostré cuenta con solamente 100 mil kilómetros 100 mil y algo 100 mil y poquitos no sé cuántos no me acuerdo bien pero 100 mil y algo todavía no brinca a los cientos mil kilómetros cuatro cilindros automática automática estamos en el estado michoacán carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 automática estéreo usb cd bluetooth bien preciosa bien chula bien bonita honda crb 2007 en un magnífico estado 139 mil pesos 139 mil pesos la puedes apartar a dos meses sin intereses dos meses sin intereses dice compartido ya les comenté vámonos de nuevo a otros cinco mil suscriptores más otros cinco mil pesos primer lugar mil pesos perdón tres mil pesos segundo lugar mil pesos primer lugar mil pesos ahí está esta camioneta esta otra esta es una gran cheroqui modelo 2006 también toda su pintura impecable llantas de taquete semi nuevas rines deportivos de aluminio gran cheroqui saludo sugo bien bonita que está esta camioneta jeep gran cheroqui modelo 2006 seis cilindros no es 4x4 es sencilla les muestro el costado del chofer un camionetón chula preciosa de bonita este camionetón gran cheroqui modelo 2006 déjenme ver si puedo abrir la parte trasera creo que sí ahí está también viene con su vestidura original su vestidura original de agencia los carros están en buen estado pintura tapicería rines motor papeles pero no dejan de traer detalles de carro usado tanto estéticos lo que viene siendo sillones pintura esta camioneta está impecable a ver si alcanzan a ver las millas noventa y dos mil noventa y cinco mil doscientos veintinueve noventa y cinco mil doscientos veintinueve millas es modelo 2006 esta cuenta con pantalla automática versión laredo está impresionante el trato de esta camioneta vente por ella estamos ubicados en el estado de michoacán carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 llévatela de hoy y hasta el domingo ciento quince mil pesos ciento quince mil pesos apártala a dos meses sin intereses es un camionetón gran cheroqui modelo dos mil seis las cuatro llantas de taquete semi nuevas vámonos con este chico les gustan los chicos señoras niñas les gustan los chicos bueno aquí está este chico este automóvil smart coupé modelo dos mil cuatro este viene siendo un mercedes es de la familia mercedes este smart modelo dos mil cuatro está precioso es turbo tres cilindros en color negro y blanco nacional del país es un smart tres cilindros con turbo la dinámica que de este automóvil es preciosísimo es para dos plazas dos personas rines deportivos de agencia así viene de agencia con estos rines les voy a mostrar el interior el interior de este vehículo es semi automático semi automático palanca de velocidades no trae estéreo está bien bonito este smart mercedes smart modelo dos mil cuatro coupé de estos casi no hay a la venta estos carros son demasiado escasos y te lo vas a llevar en solamente ciento veinticinco mil pesos ciento veinticinco mil pesos de hoy y hasta el domingo vámonos también a continuación mis amigos con esta camioneta esta es una nissan np300 modelo dos mil dieciocho cincuenta mil kilómetros con el rodado nuevecito las llantas nuevecitas también cantoneras estos accesorios vienen aparte viene con su bedliner nuevecito está puestísima para que te la vayas a chambear a chambear este camionetón nissan np300 dos mil dieciocho ya se los había comentado en en otras transmisiones esta camioneta se estrenó allá en la paz baja california y por lo tanto viene pues a rosilla no está tan picada porque es dos mil dieciocho pero si viene algo a rosa cincuenta mil kilómetros todas sus vestiduras de agencia vente por ella o apártala a dos meses tenemos entrega a domicilio entrega a domicilio te la llevamos hasta tu domicilio comunícate con nosotros para presupuesto de entrega a domicilio dice por acá diego jesús perrosísimos bien detalladitos y muy buenos gracias esta camioneta llévate la doy hasta el domingo doscientos veinticinco mil pesos las cuatro llantas nuevas los rines nuevos las cantoneras nuevas y el bedliner nuevecito vámonos con esta información para todos ustedes vámonos con esta información teléfono de oficina en este momento vamos a mencionar cómo va a ser la rifa atención mis amigos atención vámonos con este paso primero número de oficina tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis esto es de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la noche este es horario con la ciudad de México les voy a decir a qué hora son acá en este en esta zona ocho con catorce estamos con dos horas adelantadas de Estados Unidos y de la frontera sábado de nueve a tres de la tarde domingo de diez a tres de la tarde a esas horas se contestan en el tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis nuestro teléfono para mensajes videos personalizados lo que usted quiera al tres cincuenta y tres ciento nueve noventa y ocho treinta y siete videos whatsapp mensajes aquí al tres cincuenta y tres ciento nueve noventa y ocho treinta y siete nuestra cuenta de banco en vancomer para que usted aparte su vehículo o nos compre el que usted quiera nosotros le llevamos a su domicilio a nombre de mi esposa Sara Berroz Perrera en vancomer de México de México cero cuatro setenta y tres noventa y cinco veinticinco diecisiete en vancomer este es el número de cuenta Estados Unidos y todo el mundo cero uno veinticinco doce cero cero cuarenta y siete treinta y nueve cincuenta y dos cincuenta y uno setenta y seis bueno les voy a ver les voy a leer esta información de la rifa para que estén al pendiente póngale atención y si no le si no le entienden pregúntenle a alguien por favor que si le entienda así va a ser la rifa miren dice por aquí lo prometido es deuda como saben prometimos que al llegar a los veinticinco mil suscriptores en YouTube estaríamos sorteando un sonido con un valor de cinco mil pesos y cinco mil pesos en efectivo esto es para una pura persona en esta ocasión para participar en el sorteo lo que debes realizar es lo siguiente a ver si me le das más para arriba no más a ver si puedes más dice vamos por más menos menos y vamos aquí dice darle me gusta a esta publicación dos comentar la publicación dejando una foto donde nos demuestres que estás suscrito al canal de YouTube o donde nos demuestres que nos sigues en la página de Facebook te dejamos fotos de un ejemplo ahí en nuestra página la puedes buscar el ejemplo dice por acá el sorteo se llevará a cabo mediante una plataforma que aleatoriamente sacará el ganador el sorteo empieza el día de hoy 13 de agosto del 2020 y termina el domingo 30 de agosto del 2020 donde por medio de la transmisión en vivo será da a saber el ganador así es que échenle ganas si algo le entendieron tómenle foto a la publicación leanle por favor bien y ahí está seguimos adelante con la transmisión seguimos adelante con la transmisión a ver si por ahí me le das más brillo a esto no veo nada vámonos a continuación con este Ford Mondeo 2004 color azul metal toda su pintura impecable toda su pintura impecable ah que bárbaro así está dice bueno nos están viendo únicamente vámonos que les parece con este Ford Mondeo 2004 en color azul metal viene con motor 6 cilindros estándar toda su pintura les vuelvo a repetir impecable impecable los interiores este es un vehículo económico los interiores impecables los paneles de las puertas también impecables suerte para todos así es como corre la rifa completamente gratis para todos ustedes completamente gratis el sonido y los 5 mil pesos ahí está este Ford Mondeo vidrios eléctricos jaladeras cromadas bien chulo y bien bonito llévatelo por solo 64 mil pesos apártalo a dos meses sin intereses dos meses sin intereses Ford Mondeo modelo 2004 nacional del país con su factura original le faltan las rejillas de ahí de abajo ese es el único detalle que trae y las rejillas a la fascia toda su pintura y su tapicería impecable 64 mil pesos llévese también a continuación Chevrolet Spark modelo 2017 único dueño factura original con solamente 39 mil kilómetros color rojo impecable chulo de bonito este automóvil véngase por él estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 saludos hubo desde la palma del municipio de los reyes muy bonitos carros Salvador Hernández rincón gracias Salvador saludos para toda la familia impecable este automóvil bien bonito bien bonito este automóvil Chevrolet Spark 2017 este viene vestiduras en tela la factura es original vuelvo a repetir único dueño los vidrios de adelante son las ventanas de adelante son completamente eléctricas transmisión estándar está chulo de bonito este automóvil los interiores aire acondicionado estéreo de CD para contestar llamadas 2017 llévatelo por sólo 129 mil pesos 129 mil pesos apártalo a dos meses o llévatelo el día que gustes ahí se dan las cuentas o puedes venir a visitarnos aquí en nuestro domicilio estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán suscríbanse ustedes sólo se pueden suscribir ahí les mostré cómo se pueden suscribir únicamente van a mandar la publicación una toma y la van a mandar a la allá como les mostré la verdad yo no le entiendo mucho a eso déjenme soy sincero pero de todos los sacamos de dudas qué les parece a continuación Chevrolet Corsa modelo 2006 en color blanco toda su pintura impecable toda su pintura impecable ahí únicamente pregunten cómo suscríbanse las personas que no entiendan como su servidor pregunten preguntándose llega a Roma y quedan suscritos para el sorteo de los 5 mil pesos completamente gratis y el sonido ahí está esa información los interiores de este carro impecable un carrazo un carrazo Chevrolet Corsa modelo 2006 color blanco con toda su pintura impecable la tapicería también impecable pueden seguir compartiendo porque vamos a llegar a los 30 mil suscriptores con otros 5 mil pesos con otros 5 mil pesos de rifa ahí están los interiores de este Corsa modelo 2006 este viene transmisión estándar estéreo de USB marca Kingwood y el carro está bien bonito 149 mil kilómetros es 2006 les muestro el carro de frente está precioso por ahí les van a estar lea las publicaciones que está haciendo por ahí mi hija de Tianguis de Autos y Cameta Sugo les van a dar los pormenores que les parece este Corsa modelo 2006 en solamente 55 mil pesos 55 mil pesos vámonos con otro vehículo que no hayamos sacado voy a mostrarles otra vez algo de lo que tenemos por ahí por ahí están escribiendo de la página de Tianguis de Autos y Camionetas Sugo como pueden suscribirse así es que échenle ganas porque quiero entregar a alguien que verdaderamente ojalá alguien que quiera que los ocupe también les propongo algo bueno eso se los voy a proponer al rato este vehículo es un camionetón Honda Pilot modelo 2009 4x4 nacional del país con toda su pintura impecable solamente 94 mil kilómetros esta Honda Pilot esta viene con sensores de reversa pantalla esta viene con su pantalla nuevecita y es una Honda Pilot sensores de reversa Honda y ella es 4x4 4 wheel driver esta sola activa la 4x4 esta no es de botones ni de nada ella empieza a patinar y solita mete la doble les voy a mostrar el interior impecable en color beige voy a mostrar el sillón de atrás esta cuenta con doble aire acondicionado nacional del país cuenta con pantallas en las cabeceras traseras en ambas cabeceras trae pantallas imitación madera saladera maquinada vidrios eléctricos seguros eléctricos espejos eléctricos y con solamente 92 mil kilómetros la puedes apartar a dos meses tenemos entrega a domicilio a todo el país llama para darte los costos de los envíos únicamente cobramos la gasolina y algo para el chofer ahí está la pantalla nuevecita automática seis cilindros y creo que la palanca también la puedes utilizar la 4x4 con botón quema cocos esta honda pilot de hoy y hasta el domingo llévatela por solo 198 mil pesos la voy a rebajar de hoy al domingo 198 mil pelas cuatro llantas semi nuevas y nos vamos a ir con más vehículos de los que ustedes no han visto voy a mostrarles algo de lo que ustedes no hayan visto algo que les guste me pueden decir tenemos un gran surtidazo de automóviles un gran surtidazo estamos ubicados en el estado de michoacán carretera jiquilpan zaguayo kilómetro tres y lo importante siempre a la segura no arriesgues tu patrimonio comprando en cualquier lugar nosotros verificamos todos los vehículos que no tengan problemas de papeleo que les parece esta chevrolet cheyenne modelo 2008 nacional aquí de méxico está bien bonita esta chevrolet cheyenne no es 4x4 es sencilla si es nacional su costado derecho bien tratado muestra el malibú café por favor claro que si vamos para allá esta viene con rines de una sierra las llantas se las muestro media vida y ella es una chevrolet cheyenne les vuelvo a repetir no es 4x4 es sencilla trae la calcomanía únicamente es aquí del país este camionetón te la llevamos a tu domicilio infórmate a los teléfonos camioneta doble cabina en esa estamos en esa estamos en la doble cabina bueno creo que de este lado no quiso abrir déjenme les muestro los interiores trae ese detallito los sillones no es gran cosa son originales a ver si alcanzo a ver las millas le voy a picar los kilómetros más bien 86.217 kilómetros estelio original de agencia voy a mostrar el sillón de atrás está impecable la camioneta vuelvo a repetir todos los carros usados tienen detalles todos los carros tienen detalles de carro usado y esta camioneta si tú vienes por ella de hoy y hasta el domingo 218 mil pesos 218 mil pesos modelo 2008 déjenme les muestro también a continuación nissan np300 modelo 2009 nacional esta es una nissan mexicana de redilas modelo 2013 modelo 2013 sus llantas todo terreno y les muestro el interior de esta np300 los interiores impecables esta también trae alrededor de 90 y tantos mil kilómetros menos de 100 mil eso si les puedo mencionar que trae menos de 100 mil kilómetros 2013 13 llévatela de hoy y hasta el domingo por solo 139 mil pesos 139 mil pesos apártala a dos meses sin intereses dos meses sin intereses nos vamos a ir con esta Chevrolet Cheyenne en este momento también voy a volver a sacar la información esta es una Z71 modelo 2008 modelo 2007 esta es donde cambia la línea Chevrolet Cheyenne nacional del país con toda su tapicería también original no retapizada a ver si alcanzo a ver los kilómetros no trae batería esta le debo los kilómetros es una Cheyenne Z71 4x4 les muestro la palanca de la doble el botón perdón de la 4x4 estéreo y vámonos de frente con esta Chevrolet Cheyenne roja bien bonita llévatela por solo 185 mil pesos 185 mil pesos la puedes apartar a dos meses nos vamos a ir nuevamente con la información para que ustedes tengan contacto con nosotros los contactos y sobre todo la información sobre la rifa teléfono de oficina de lunes a viernes número de oficina 353 53 316 16 horarios para contestar de lunes a viernes de nueve a siete de la mañana en horario con la ciudad de México sábado de nueve a tres de la tarde domingo de diez a tres de la tarde esto es en el horario de oficina y este es otro teléfono teléfono para whatsapp llamadas y mensajes 353 152 94 46 esto es para mensajes videos personalizados en estos dos números tomen una captura y usted puede guardar los teléfonos de whatsapp y de videos nuestra cuenta de banco para que tú apartes tu vehículo Sara Berroz Perrera en Bancomer de México 04 73 95 25 17 Estados Unidos y todo el mundo 0 1 25 12 00 47 39 52 51 76 esto es para Estados Unidos y todo el mundo y esta es la información dice lo prometido es deuda como ya saben prometimos que al llegar a los 25 mil suscriptores en YouTube estaríamos sorteando un sonido con valor de 5 mil pesos y 5 mil pesos en efectivo para una pura persona para participar en el sorteo solo debes realizar lo siguiente darle me gusta a esta publicación comentar la publicación dejando una foto donde nos demuestres que estás suscrito al canal de YouTube donde o donde nos demuestres que nos sigues en la página de Facebook te dejamos fotos de un ejemplo ahí la puedes buscar en nuestra página con el ejemplo dice compartir esta publicación en los próximos videos en los próximos videos próximos a esta publicación el sorteo se llevará a cabo mediante una plataforma que aleatoriamente sacará el ganador el sorteo empieza el día de hoy 13 de agosto del 2020 y termina el 30 de agosto del 2020 donde por medio de la transmisión en vivo se dará a saber el nombre del ganador así es que échenle ganas voy a sacarles también una foto de esta información para que la tengan ahí al pie que les parece también a continuación hoy este camionetón Nissan Frontier modelo 2004 nacional del país Frontier automática cuatro cilindros aire acondicionado bolsas de aire rines de aluminio de agencia esta viene siendo completamente nacional 125 mil pesos si tú la apartas o no la compras de hoy y hasta el domingo toda su pintura en buen estado llévese este camionetón Frontier modelo 2004 bien bonita y esta también nos acaba de llegar apartela también a dos meses Chevrolet Colorado modelo 2010 cuatro por cuatro cinco cilindros nacional del país con llantas seminuevas esta es una Chevrolet Colorado modelo 2010 cuatro por cuatro toda su pintura original toda su pintura original rines cromados de agencia estribos de agencia jaladera jaladera cromada de agencia ahí está lo que viene siendo su costado nuevamente por la parte derecha les muestro su costado del chofer toda la pintura original toda su pintura original y los interiores como nuevecitos de agencia voy a ver si se ven los kilómetros ochenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro kilómetros nacional del país cuatro por cuatro aire acondicionado esterio original mp3 de agencia una trailblazer no la tenemos no tenemos ahorita trailblazer se nos terminaron esta camioneta de hoy y hasta el domingo doscientos veinticinco mil pesos cuatro por cuatro con toda su pintura original vámonos con este camionetón que les parece hoy este monstruo Ford F-150 modelo 2000 117 mil kilómetros suspensión rancho modelo 2000 las cuatro llantas semi nuevas les muestro las llantas les voy a mostrar la suspensión rancho esos trabajos solamente allá en Estados Unidos los hacen aquí no hay quien haga este tipo de trabajos que les parece que bonita está esta F-150 modelo 2000 con solamente 117 mil kilómetros el rodado bien chulo bien bonito también toda la camioneta claridad caja california caja california 4x4 desde luego desde luego que tenía que ser 4x4 les muestro también toda la conversión que le hicieron está bien chula bien bonita les gustó está bellísima esta F-150 modelo 2000 les voy a mostrar los interiores bueno les voy a mostrar el chasis aquí por la parte del está bellísima esta camionetona 4x4 ahí está la perilla de la doble su tablero llévate la de hoy y hasta el domingo 125 mil pesos 125 mil pesos apártala a dos meses sin intereses mis amigos es una pena llegar a la parte final les voy a mostrar el sonido les voy a mostrar el sonido a la gente que no alcanzó a ver el sonido el día de la compra se los voy a mostrar el sonido costó 5 mil 250 pesos es un par de medios perdón dos pares de medios uno dos pares de medios su pantalla por ahí dice bluetooth es para usb hay varias funciones son dos pares de twitter eleven audio y un amplificador de voz para eso nos alcanzó los 5 mil 250 ese es el sonido y los 5 mil pesos bueno se me olvidó bueno no son 5 mil ya son 4 mil 750 el sonido costó 5 mil 250 les voy a mostrar aquí está también todo lo que viene siendo como saben prometimos que llegar a los 25 mil suscriptores ya saben lo que dice para participar en el sorteo solo debes realizar lo siguiente darle me gusta a esta publicación comentar la publicación dejando una foto donde nos demuestres que estás suscrito al canal de youtube o donde demuestres que nos sigues en la página de facebook te dejamos fotos del ejemplo ahí nuestra página compartir en esta publicación los próximos videos próximos a esta publicación el sorteo se llevará a cabo mediante una plataforma que aleatoriamente sacará el ganador el sorteo empieza el día de hoy 13 de agosto del 2020 y termina el 30 de agosto del 2020 donde se sabrá el nombre del ganador y bueno mis amigos ahora si me despido de todos ustedes estuve bien feliz bien contento con ustedes espero les haya gustado el programa el domingo 11 y media de la mañana nuevamente estaré con ustedes saluditos para todos muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes a la hora que estén viendo el programa hasta la próxima